Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Trepero A Memphis estamos con un nuevo video gente Jugamos contra la Goyaz, partido de la Copa Sudamericana Importantísimo, nos jugamos una clasificación A la Copa Sudamericana Porque prácticamente como decían ahí, hoy un empate nos deja fuera Hoy hay que ganar sí o sí De visitante contra la Goyaz, que es un rival complicado Por lo menos que venga mal en la tabla de Brasil Airao Es un rival súper complicado Así que nada amigos, esperemos en el día de la fecha Ganar, fuera de escudas lo jugamos hoy Así que nada, ganar, es un equipo mixto Pero esperemos, bueno, que quede lo mejor posible Antes de arrancar, yo les quiero decir amigos que el viernes A las 11, perdón, a las 10 de la noche 22 horas, en Instagram voy a ver un aviso Sobre el canal, así que nada, atentos A Instagram del canal, que ahí va a estar el aviso Voy a ver unas 22 horas Sin nada más que decir gente, vamos con la intro Vámonos carajo, vamos A ver vos fíjate, en esta copa Tendríamos que tener fácil Pero fácil, 3 puntos más Sí, sí Entre cagadas nuestras y choreos Nos cobraron dos penales sobre él Y ahora, que no eran Con goias acá como universitario Terrible Por Dios, por Dios, por Dios Ay, menos mal Estamos haciendo todos los méritos Sí, para perder Sí, totalmente Chacareti en un juego Sí, sí, mal Simplemente de burro como Guanini Sí Por eso Simplemente de burro Sí No más, por Dios No, no, no Vos fijate, estaba jugando Guanini Sí, sí, sí Pobrecito Guanini de... Sabía que se iba de gimnasia Iba a jugar a... A Newell, ¿te acordás? Bueno, pero de Newell De ahí se iba a jugar al argentino Y de ahí, chao No, no, no Es más Es horrible Guanini Va, era No sé si era jugando Dale, viejo No podemos pasar la mitad de la cancha Pero no podemos pasar la mitad de la cancha Ay, Steinbach Echó un pase al lado, boludo No es tan complicado Lo tiene al lado Tarragón Y le hace un pase a 50 metros No, no te rompés los huevos Que nos parió No, si Comba Yo desde el minuto uno Que lo pone titular No entiendo por qué Otro también De 50 chances Sí, que le pongan el escano Mirá que el escano está mal Pero antes que el burro de Comba Son jugadores que le están dando chances Para que, a ver Para demostrarse Y no se muestran, viste Se esconden ¡Buena Torres! ¡Muy Fraquito! ¡Peral! No, no, no No, no Bueno, había que pedirlo Bien, bien, Franco Bien Bien igual, Franco Lo dejo a Torre de este lado Y en la izquierda Lo pongo a Domínguez Claro Y lo saco a este en Bacho Sí ¿Y podés saber la que hago? Lo saco a Comba Y lo pongo a Mini Y jugamos con dos nueves O el escano O cualquiera de los dos Si llegamos a estar ganando, no Si llegamos a estar ganando Lo pongo a Infram Lo saco a Ambo Lo saco a Agarre a Enrique Y lo pongo a Infram Lo está mandando a cero Pongo a dos Arqués ¡Claaaaro! 48 Dios mío, boludo, pregunto Sí Sí Ah, pero ¿por qué? 5 y 3 Y lo reaccioné porque 49 es 4 Pues Y le resté una y medio 55, bueno Y por eso lo sé A mí se cumplió con cuando eres Cuando es 5 y 4 Estoy bien Después ya me cago Sí, me cago No se fue, no se fue No se fue ¡Ay, Durso! Por el amor de Jesucristo ¡Ay, la cagada! Sí, sí, sí Yo pensé que le iba a embolsar Y Morales Que vuelvo a repetir Otra más A que no salgo a pelotas en la línea Siempre salgo a pelotas en la línea Es un crack No, no Siempre en la línea Morales Es un crack Pero a lo que vos Más allá del cagadón de Durso De un full que no existe Porque Aparte No sé si lo llamarán del bar Esto, no sé Vos viste Cobran lo que quieran Hacen lo que quieran Lo que quieran Hacen lo que quieran Manejan el partido Como se les canta la gana Sí Fíjate que tendrían que haber sacado Fácil 2, 3, amarillas más No vale A lo de Gilase también, eh Sí, sí, sí O sea, manejo el partido sin tarjeta En el último momento empezó Nada, en estos torneos de Sudamericana Podés esperar cualquier cosa Sí, eso es cierto Pero cualquier cosa Sí, sí, eso es cierto Bueno, en definitiva Nos acordamos de jugar los últimos 15 Sí, literal Porque después hicimos una plancha Me parece Total Vamos a ver qué pasa Bueno, en el segundo hay que ganar Sí Jeter, tener el primer tiempo Vamos con el segundo Vamos luego Me tiene pegado al cuerpo ¿Por qué, boludo, siempre congir? Gimnasia en los penales, boludo Si no es Qué chorro de mierda, viejo Qué chorro de mierda Hijo de ramil puta, boludo Qué hijo de mil puta Te meten la mano en el bolsillo ¿Y cómo? Pero ¿dónde quiere, claro? ¿Dónde quiere que ponga la mano, boludo? ¿Pero qué quiere que se la corte? ¿Cómo hace para...? No, es terrible Es terrible Pero ¿cómo hace? Por eso no hay que calentarse No hay que clasificar Esta copa de mierda Entonces con este criterio Vos no te podés tirar O sea, no te podés tirar al piso ¿Cómo te tirás al piso? No, por eso no te tirás al piso No te tenés que tirar al piso Claro, pero claro Y cuando marcás Tenés que marcar con las manos atrás Bien, a ver, a ver La tendrá que anular Si es justo La tiene que anular Sí, la pelota pega en la mano Pero la pelota pega en la mano Pero, a ver No tiene intenciones De jugar O sea, de sacar con la mano A la pelota No, no, no Vamos La vamos, carajo Por fin Por fin Una justicia Justicia, por fin No, pero Si se van a cobrar este penal Dejáme hinchar las bolas No, vale Al carajo Al carajo Sacala, sacala ¡Buena, Durso! Cabecía ¡Durso! Bien Bien, Durso Move el banco, cabrera Move el banco Hacé cambios Hacé cambios, ya Pero vos fijate Eso a todo Pero de un tiro de esquina Claro El cambio no pese la bola Sí, sí Tiralo a la olla ¿A qué? ¿Cuándo pasen los cambios? Boludo, pero claro Estoy esperando eso hace media hora Ponémelo a Lescano A Abenja No, no hace el cambio, boludo No hace el cambio No hace el cambio Tienen miedo Tienen miedo de cambiar No sé qué Sí, boludo No sé qué Tienen pánico de hacer cambios Pero siempre En el torneo también Hacen los cambios tarde Sí, 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 sí Yo sé por qué No mueven el banco rápido Ellos están, eh Más vale Más vale Son ellos los que saben Y entrenan Y están con ellos ¿No se dan cuenta? Nosotros miramos por tel Y nos damos cuenta Bueno Sacala Ay, por el amor de Jesucristo Tuvimos un ojete Tuvimos un orto terrible, sí Un ojete tuvimos Porque entraban Hacíamos jugos por todos lados ¡Acá! ¡Dale, dale, dale! ¡La puta madre! No sé por qué lo echó Aprovechá Cabrera para hacer cambios Dale Es mala leche, boludo No, pero fue romperlo Bien echado Hijo de puta Hizo cambios Benja, Soldano y Colasso Vamos, Benja Por favor, bien Bien, franquito Te digo que Morales fue Para mí De los motos Bien, bien, bien Bien, franco La puta madre Dale, quizás vos ¡Vos! ¡Vos viejos! ¡Tarjeta! ¡La puta que los parió! Vamos, Lobo Dale, lesca Dale, gimnasia Dale, dale, dale Papá Yo tampoco vi nada No, yo no creo que no creo No creo Hay que hacer un monumento a este Si llega a cobrar un penal No, no, no Hay que hacer un monumento si lo llega a cobrar Claro ¡Uy, boludo! ¡Ay! Faltan como 20 segundos ¡No, yo no lo hago! ¡Eso es un payaso! ¡Qué payaso que son! ¡Por Dios! Me dio la sensación Que le faltó convicción A la gimnasia Para ir a buscarlo y ganarlo ¡Ah! No tiene más chance Ya está Pero Me dio esa sensación Hoy para clasificar tenía que ganar Sí, por eso Y vos, fíjate El primer tiempo Los primeros No, en el tercer segundo se puso a jugar Los primeros 30 minutos Fueron pedidos A ver que pasaba Y hasta nos cagaron a pelotazo ¡Va! Cagaron a pelotazo Sí Que controlaron ellos la pelota Y no podíamos pasar la mitad de la cancha Y de vuelta Los cambios tarde Tardísimos los cambios Porque a Stenberg lo tenía que haber sacado Ya en el entretiempo Lo tenía que haber sacado Igual que a Comba Los dos en el entretiempo Lo tenía que haber sacado Pero bueno, ya está Ya está La copa esta ya vino mal parida Desde entrada, que nos recontrachorearon Y vos fijate que el penal ese El otro, lo podían haber cobrado Ya, nosotros no nos iban a dar el penal ese Ni en pedo Bueno, ahora hay que ganar el huracán Hay que meterla ahí Ahí sí, si no ganamos huracán Estamos complicadísimos Bueno gente, así terminé el video de hoy Espero les haya gustado mucho, obviamente la bronca Porque ahora fueron a la Copa Internacional prácticamente Obviamente, bueno, si se dan un par de resultados Tenemos que ganar la universidad Por 94 goles Pero bueno, cuando se usó el video ya se va a saber Si gimnasia sigue con chances matemáticas O si quedamos afuera definitivamente La verdad que la bronca el hecho de que todo lo que costó Conseguir entrar en la Copa Bueno, lo vimos todo el año pasado Y el anteaño pasado Y que se pierda, más allá de los choreos El partido de hoy, amigos Sin contar la parte en que entraron los cambios Fue espantoso de gimnasia Un partido muy malo Pero bueno, nada Eso más que nada es la bronca Y siento que bueno, nada Ojalá se dé el hiper, hiper milagro De que ahora a las 11 se dé el resultado de Santa Fe Contra Universitario Y después que se den otro resultado Y nosotros ganar la Universitario Pero bueno, por eso mismo es la bronca, amigos Sé que bueno, en sí capaz que viene bien Se quedará fuera de la cuba por el tema del torneo De los promedios Y la tabla anual y todo Pero bueno, nada Eso da bastante bronca Pero bueno, espero que les haya gustado el video Acuérdense que mañana Viernes 22 horas Se viene un anuncio en el Instagram del canal Escribirán mi Facebook Así que nada, vayan Que es un reanuncio Igualmente va a estar publicado acá en YouTube En la pestaña de comunidad Pero bueno, nada Ojalá clasificar Son pocas las chances Pero obviamente La ilusión va a estar siempre Nada más que decir, amigos Con un poco de bronca Nos vemos en el próximo video Vamos nuevo, carajo Nos vemos en el próximo partido Con Marte y Contra Unacán Vamos nuevo, carajo Nos vemos en el próximo video Chau, chau